Si hubiera, si no hubiera, porque hice, debería haber. Estas frases y muchas otras parecidas son expresiones de culpa demasiado frecuentes. A pesar de que a menudo aceptamos los errores e imperfecciones humanas de los demás, una fastidiosa voz interior impide que nos perdonemos con la misma facilidad a nosotros mismos. Desde la infancia nos han inculcado ciertas acciones que debemos llevar a cabo si queremos evitar el castigo y otras que debemos rechazar a toda costa. Las hemos oído de padres, amigos, escuelas, iglesias, organizaciones sociales y gobiernos. Cada uno tiene sus propios valores, código ético, reglas de conducta o leyes. Si somos contrarios a alguno de ellos, incluso si nadie lo descubre y nos reprende, nos castigamos a nosotros mismos sintiéndonos culpables. La culpa no es solo una emoción, es una combinación de sentimientos que nos obligamos a experimentar a propósito para mostrar nuestra desaprobación hacia algunas de nuestras acciones. Enfado porque nos hemos comportado mal, vergüenza porque creemos que hemos hecho algo indigno de nosotros e incomodidad por lo que puedan sentir los demás si descubren lo que hemos hecho. En otras palabras, la culpa es el deseo sincero de poder deshacer algo que hemos hecho o hacer algo que no hemos hecho, acompañado de sentimientos de odio hacia sí mismo y disgusto con uno mismo. Entramos en este mundo con la capacidad, pero no la habilidad de sentir culpa. Aunque nuestros antepasados primitivos nos transmitieron ciertas respuestas instintivas para ayudarnos a sobrevivir, la culpa no se encuentra entre ellas. Nadie nace con una habilidad natural para sentir esta potente emoción negativa. La culpa solo se puede experimentar en función de creencias sobre el bien y el mal. Si la sintiéramos cuando somos bebés, querría decir que nacemos con un sentimiento innato del bien y el mal, lo cual es claramente imposible. Solo cuando empezamos a aprender sobre la vida, comenzamos a etiquetar algunas acciones como malas y otras como buenas. Los padres enseñan a sus hijos a experimentar la culpa de forma muy parecida a como se adiestra a los animales. Un adiestrador de perros, por ejemplo, que quiere que sus animales eviten ciertos tipos de comportamiento, los reprenderá diciéndoles cosas como perro malo, te has portado mal, o frases parecidas, cuando hacen algo que no le gusta. Con nosotros pasó algo parecido. Si hacíamos algo que a nuestros padres no le gustaba, nos reprendían, diciéndonos lo malos que éramos y lo avergonzados que debíamos sentirnos por nuestras acciones. Si éramos demasiado jóvenes para entender sus palabras, entonces, como hacen los animales, percibíamos su descontento a través de sus expresiones faciales y el tono de su voz. Aunque no tuviéramos claro por qué nuestras acciones eran tan terribles, confiábamos tanto en la sabiduría de nuestros padres que aceptábamos su juicio sobre ellas y por tanto nos sentíamos culpables y avergonzados. La culpa es una de las herramientas de manipulación más efectivas jamás descubierta. La usan frecuentemente los que creen que por un motivo u otro tienen derecho a controlar nuestro comportamiento. Cuanto más fácilmente puedan hacer que nos sintamos culpables, más fácilmente lograrán que nos comportemos como ellos quieren. Los más tendentes a sentirnos culpables somos los más fáciles de manipular. Si nos sentimos culpables por algo por lo que creemos que deberíamos pedir perdón o compensar, intentémoslo por todos los medios, a menos que nuestras intenciones de reparar el daño puedan empeorar la situación. Una vez hemos reconocido nuestro error, entendido por qué nuestras acciones fueron dañinas y decidido no repetirlas, ¿qué más podemos hacer? Regodearse en la culpa y castigarnos obsesionándonos con nuestros errores solo hace que nos sintamos más miserables y disminuye aún más nuestra autoestima. Este tipo de comportamiento es más propenso a causar los problemas que a quitarlos y no mejorará la situación en lo más mínimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!